La embajadora de Reino Unido en México, Corin Robertson, visitó Jalisco, donde fue recibida por autoridades estatales en el Palacio de Gobierno. El gobierno estatal agregó que en la reunión se abordaron temas de interés para ambas entidades, como la gestión de los Fondos de Cambio Climático, de Prosperidad, así como el Fondo Newton. Este último fue firmado por el Reino Unido en conjunto con otros estados del país, entre ellos Jalisco, en noviembre de 2017, para mejorar la resistencia de los cultivos mexicanos. Indicó que uno de los temas tratados en la visita fue el combate a la corrupción y el uso de la tecnología, por lo que se abordó el proyecto Blockchain, una iniciativa para eliminar la corrupción en los trámites del registro público de la propiedad. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.